En el Cantón Gordaneta, este fin de semana se llevó a cabo la elección y proclamación de la reina de la comunidad GLBTI, el cual la reina de acá de Babaoyo, de la asociación Déjame Vivir Como Soy, tiene un mensaje contundente a las candidatas, porque dice ella que no han estado a la altura del evento. Escuchemos lo que dice. Hola, mi nombre es Bea Sánchez, les comunico que visite la página de Álvaro Como Soy, y también mi catálogo es que personas, cuando hacen un reinado, hay que verificar cuando reina la comunidad GLBTI, hay diferentes trajes, trajes de fantasía, trajes de baño y trajes de gales, porque la chica bombón, no sé cómo se llama, anda con un traje de secretaria. Uy, cuéntame, ¿y de dónde es ese reinado? En la parruca Gordaneta. ¿Qué te parecieron los trajes de las chicas? Tú dices que parecía secretaria a una chica llamada Bombón. La Bombón nos gusta el traje porque es un traje de... La chica llamada en colores, vestidos, calas, colores. Pero el traje que ella usó, la Bombón, fue un traje que ella hizo, fue de secretaria. No estábamos tiempo de Halloween. Estábamos tiempo de Halloween. Estamos trajes de un evento de la comunidad GLBTI. Fuertes, fuertes declaraciones que hace la reina de la sociedad, Bella María Vite Sánchez. Dice que no era un programa de Halloween. O sea que usted pensó, entonces usted dice que fueron a Pelucas y Postizos a comprar los trajes. Para mí fue así, porque cuando hubo reinado, porque yo participo en miles de reinado y muy pronto llegará mi Ecuador el año que viene. Mándenle un saludo a La Fuertes del Punto y un besito a todos sus seguidores. Un saludo muy fuerte de parte de ella Sánchez a Punto 3. Y para ustedes se informó Alan Sánchez para La Fuertes del Punto.